Mi caballero andante. Chiga. Buenas noches, mi hermosa dama. ¿Tú de dónde sacaste este número? Ah, soy un hombre de muchos recursos. Ya lo veo. ¿Sabes qué estaba pensando en este momento? En mi caballero andante, el que siempre está ahí para sacarme las lágrimas. ¿Estabas llorando? No. A punto, sí. Ay, fue un día horrible, ¿sabes? Pero por fin se está terminando. Puedo hacérmela fuerte durante el día para esta hora. Solo puedo pensar en mi fracaso. Fracasé. Fracasé, Pablo. No seas tan dura contigo, Eva Soler. ¿Quieres que lo platiquemos en persona? No, no, no. ¿Qué va? ¿Para qué? No quiero molestarte, ya es muy tarde. Tú no me molestas para nada. Tú nunca me molestas. Hola. ¿Qué me usaste aquí? Ah, pues creo que presentí que me necesitabas. Ay, chis. ¿Y tú cómo supiste? A ver, ¿y cómo subiste? Ah, como dijo Romeo, en alas del amor crucé estos muros. Al amor no hay obstáculo que venza. Y lo que puede el amor, amor lo intenta. Ay, está re bonito. Pero yo soy re una trailera. Por favor, a mí no me vengas con el trail, ese Chespier. ¿Tú qué haces aquí? Aquí están mis hijas. Ay, qué cuarto tan bonito, ¿sabes qué? Me encanta estar aquí. Ay, eres un atrevido, ¿eh? Nada más. Qué imprudente eres. ¿Cómo puedes venir como un ladrón? Y además, acuérdate que soy una mujer casada. Apenas hoy estoy viendo lo del divorcio y hoy estoy viendo lo de la separación de bienes y todas las cosas horribles que tenemos que ver los que nos estamos divorciando. Y mis hijas están aquí al ladito. Ya te lo dije. ¿Qué pretendes? ¿Qué pretendo? Sí. Pues, no mucho. Esto que estamos haciendo. Verte, oírte, saber de ti, secarte una lágrima, hacerte sonreír o pelear contigo si quieres, lo que tú decidas, lo que tú prefieras. Yo ya no me cuestiono más. Yo ya me rendí a la evidencia. ¿La evidencia de qué? La evidencia de... de que estoy completamente loco por ti. Estás loco por mí. Porque para empezar te llevo algunos años, ¿eh? Ah, el tiempo es relativo. Eso lo dijo Einstein. Y tú chale con seguirle con tus nombres acá muy... O sea, tú tienes que buscarte una chava otra onda. ¿Has oído eso de que el hombre tiene que escoger una mujer a la mitad de su edad más siete años? Eso aplica. Porque lo nuestro no va. No va una chava que escuche tus rolas, que entienda tu onda, que la pantalla es que te vea así como la gran cosa. Aquí, ¿no? Yo ya estoy casada y hasta divorciándome. Pues sí, pues sí. No vas a estar casada por mucho tiempo más. Y aparte no eres mi tipo. Ah, no soy tu tipo. O sea, no te gusto. No. Ni tantito, ni tantito nada. No, no. Además, soy una mujer muy seria, con muchos problemas y estoy harta de los hombres. Ajá. Me harta el género masculino. Ok. ¿Y de qué tardes? De, 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 de... De que no puedo evitarlo, es... ¿Qué? Es que sé cuando estás mintiendo. Mira, se te, se te pone un piquito aquí en la boca y, y, y esta vena de aquí se te tensa un poquito. Eso en, en criminología se llama microexpresiones. Y delatan al mentiroso. Por lo tanto, cuando, cuando dices que no te gusto y, y, y tienes esas microexpresiones, sé que estás mintiendo. ¿Y de dónde sacas tú eso de la criminología? Ah, pues, estudio leyes, ¿no te acuerdas? Y, precisamente, una de mis materias favoritas es criminología. Ajá. En cambio, cuando alguien dice la verdad, no pestañea ni, ni mira para los lados. Ajá. Tiene la, la mandíbula y la expresión relajada. Y si algo le agrada mucho, se le dilatan las pupilas. Así que ahora quiero que me mires, Eva Soler. ¿Qué? Mírame. Te lo voy a decir muy claro para que no lo dudes. Me estoy enamorando de ti.